Después de estos breves saludos, hoy vamos a hacer, hola, hoy vamos a hacer sobreáceos nucleicos, hoy vamos a hablar de ADN y también de ARN, ADN y ARN, ¿ya? Ahora, bueno, te comentaba que las proteínas son compuestos que van a servir para construir, pero para elaborar proteínas nosotros debemos tener un código, códigos que están en el ADN. Entonces, esos códigos, ¿qué cosa van a hacer? Van a indicar el aminoácido o cómo los aminoácidos se van a unir para formar a las proteínas. Entonces, hoy tenemos que aprender la función del ADN, de la ARN, que es un nucleótido, ¿sí? Y cómo se forman las proteínas y la importancia del código genético. Ese es el tema de hoy. Al final vamos a ver una animación bien chévere de cómo se forman las proteínas, pero para ver eso primero tienes que entender toda la teoría, ¿sí? Y de una vez entonces vamos a compartir esto que hemos trabajado con mucho cariño. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, a ver, creo que se ve, a ver, te voy a contar. Entonces, hoy nos toca hablar sobre ácidos nucleicos. Se llaman así justamente, primero porque tienen carácter ácido. Tienen carácter ácido. Y se llaman nucleicos porque es donde se descubrieron en el núcleo de la célula. Hace mucho tiempo ya. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Ahí está, miren. Un esquema tridimensional del ADN, ¿sí? Que también se ve así. Allá sería bien chévere. Así es el ADN en realidad. Tiene doble cadena de unidades que se llaman nucleótidos. Este es un pedacito de ADN. Acá tiene dos nucleótidos. Dos, dos, dos. Este es un nucleótido. Este pedacito es un nucleótido. Este es otro complementario. Este es timina, adenina, timina, adenina, citocina, guanina. ¿Qué es eso? Ahorita te voy contando. Adenina, timina. Estas rayitas son puente de hidrógeno. Atracción molecular. Puente, 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 puente. Enlace de hidrógeno. Puente enlace de hidrógeno. El ARN solo tiene una cadena. Pero para que se forme ARN, primero tiene que haber ADN. ¿Ya? Te voy a contar las funciones de estas moléculas. Las características. Las diferencias entre ADN y ARN. Y cómo se expresan los genes. Entonces es así. Los acionucleicos entonces. ADN o DNA. Y ARN o RNA. ADN. Ácido. Desoxirribonucleico. Y ARN. Ácido. Ribonucleico. Ambas moléculas son macromoléculas. Gigantes moléculas. Formadas por chompe. ¿Qué es chompe? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfo. Son polímeros. O sea, cadenas. Formadas por nucleótidos. Ahora te voy contando qué es eso. Unidos por enlace llamados fosfodiéster. Son grandes moléculas. Que pueden tener millones de unidades del ARN. Tremenda cadena. El ADN sobre todo. Tremenda cadena. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que los hijos. Tienen copias de la mamá. Y copias del papá del ADN. Cuando el papá aportó el espermatozoide. En la fecundación. En el núcleo aportó ADN. Cuando la mamá aportó el óvulo. Aportó ADN. Entonces el ADN mamá. Y el ADN papá. Están juntos. No se unen. Solo que cada uno aporta. Sus cromosomas. Y ahora forman una célula. Que es el huevo cigoto. Ese cigoto desarrolla. Y formará un niño. Este niño porque tiene rasgos de los padres. Porque tiene ADN de los dos. Tiene color de caballo de mamá. Cara de papá. No sé. Se parece a ambos. No creo que salga acá. Sambo, no. Bembón. No creo. John Lennon. Alá. John Lennon. Igualín. Mira. John Lennon. Yocón. Su hijo. Ah, su hijo. Bonito. ¿Qué les parece? Igual pasan los gatitos. Igual pasan los perritos. Bueno. El ADN. Es la molécula informacional. Eso significa. Eso significa. Que tiene la información genética. ¿Qué te parece? Es la molécula de la herencia biológica. Ah. La herencia biológica. Constituye a los genes. Si te preguntan. ¿Qué es un gen? Tú rápidamente dirás. Que es un segmento de ADN. Un pedazo de ADN. El ARN. Es la molécula que decodifica. O sea. Lee. Al ADN. Ese es decodificar. Leer. Al ADN. Nosotros. Por ejemplo. Al leer estas palabras. Estamos decodificando. Este código. Las palabras son códigos. ¿No? El ADN así. El ADN tiene los códigos. Como si fueran palabras. El ARN. Lee ese código. O sea. Lo decodifica. Y elabora la proteína. Es como leer una receta. Y preparar una torta. El ARN. Prepara la torta. Los ingredientes. Son los aminoácidos. Y la receta. Es el ADN. Allá. Así es. La receta. Donde está la información. Para fabricar esa proteína. Esa torta. Es el ADN. El ARN. Es el que prepara. Es el. Es el. Es el. ¿Cómo se llama? El que hace. Repostería. El pastelero. ¿No? Y el. Y las proteínas. Sería la torta. ¿Cuál es el material de los aminoácidos? Algo así. Ahorita te voy indicando. Cómo sucede eso. Expresando la información. O sea. En la receta. No está la torta. En la receta. Está la información. Para fabricar la torta. Igual pasa. El ADN. Tiene la información. Esa información se lee. Y se elabora a tu cuerpo. Se elabora a tus proteínas. Dando tus características. El descubridor del ADN. Un estudioso. Friedrich Michel. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En 1869. Michel. Aísla. A los azonucleicos. Justamente. Núcleo celular. Le llamó nucleina. Él no sabía qué cosa era. Él pensó que era proteína. Y comenzaron a buscar. Poco a poco. Se fue descubriendo que no era proteína. En 1895, por ahí, un estudioso COSEL demuestra que hay adenina, guanina, citosina, timina. Y ya en el siglo XX se descubre la información, cómo es la molécula, ¿no? James Watson y Francis Crick, con el aporte Wilkins y Rosalind Franklin, una mujer brillante inglesa, tiene un doctorado en física química y matemática. Entonces, con los aportes se propone la estructura del ADN. En el año 1800 o 1962 se les otorga el premio Nobel, pero no a Rosalind Franklin porque había muerto. Por esa época. ¿Quién sabe si se le habría considerado? Porque prácticamente se tomó su trabajo sin permiso de ella. ¡Hala! Entonces, así es, Rosalind Franklin. Brillante. Todos son estudiosos, de hecho, tampoco es que les regalaron información. Entonces, ellos descubren la molécula, cómo es. Pero no sabían cómo es el código. Los códigos genétricos se descubrieron después. En la segunda mitad del siglo XX, 1960, 70, 80. En la actualidad, se conoce muchísimo sobre ácidos nucleicos. Tú has escuchado en la actualidad que hay una nueva cepa o una nueva variante del coronavirus. La variante alfa, la variante delta, la variante lambda. Alfa. Ahí la variante lambda. Y, ¿cómo saben? Porque agarran los virus y analizan la secuencia de la ARN que tiene el virus. Esa secuencia se puede ya saber. Lógicamente, con equipos, computadoras. La tecnología es muy importante en eso. Y así se analiza. ¿Qué les parece? No es que a alguien se le ocurre. No, no, no. Pues la gente que habla que la vacuna no funciona, que el coronavirus... Gente que no sabe nada, chicos. Gente que no estudia nada. Se ha intentado, ay, la vacuna te va a producir transgénero. La gente da tonterías hoy. Ni siquiera saben lo que es un gen. Terminando este temita, tú vas a entender muchos aspectos. Y mucha gente que habla sin saber. Ni idea tiene lo que te voy a contar. Ni idea, te lo prometo. Ni idea. Así como tú ahorita no tienes ni idea de algunas cosas que te voy a contar. ¿Sí? A ver. Pero ustedes sí van a aprender. La gente que habla, bla, 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 bla. Eso que le quieren aprender. Ah. ¿Qué van a estudiar hoy? Ellos creen tonterías. Creen en las teorías conspiranoicas. Ay, ay. Creen, escuchen y creen. Porque no estudian. La ciencia no se crece, estudia. Hay que estudiar, hay que camarse las pestañas. Hay que estar acá mirando lo que yo te estoy explicando. Bueno. ¿Cómo se decodifica y se presta la información? Eso que tú vas a aprender ahora, así nomás la gente no lo sabe. Así que aprendelo bien. Mira. Mira. El gen es del ADN. El ADN es de gen. Es el gen. A ver. El ARN se forma de acá de la ADN. La proteína se forma utilizando esta información del ADN. Y la característica que se expresa es lo que tú eres. A ver. Este es el ADN. Bien chévere. Hay un proceso que se llama transcripción. Así se le han puesto. Transcripción. Se le ha llamado transcripción a la formación del ARN. Ya. En el núcleo celular. Se le ha llamado traducción a la elaboración de la proteína. Que puede ser un pigmento como tu melanina. Estructural como el colágeno. Una enzima. Esa proteína. Por ejemplo, la melanina te haría el color. Tus tendones y músculos te dan tu forma. También tu talla. Te dan otros rasgos. En genética. Eso se conoce como fenotipo. Los colores de los pajaritos. Los colores de tus ojos. La forma de los perritos. Su pelaje. Ese es el fenotipo. Eso que se ha construido. Está hecho proteína. Tus colores de proteína. Pelo de proteína. Pluma de proteína. Ahora. Esto se da en cada célula. Cada célula tuya. Fabrica un poquito de proteína. Otra célula. Otro poquito. Otra célula. Otro poquito. Así. Entre todas tus células. Se encargan de fabricar. Tus cabellos. Tus músculos. Tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es fabricado. Por todas tus células. Todos los días. ¿Y con qué fabrican eso? Con la comida. Con la proteína. ¿Quién tiene la formación? El núcleo celular. Por eso se me hace un nucleico. Así sucede, chicos. Y en genética te contaré con detalle. Cómo sucede la transmisión y esas cosas. Esa es otra cosa. Hoy solo quiero contarte. Cómo funciona el ADN y el ARN. El ácido del sóxido de un nucleico. Y el ácido de un nucleico. A ver. Observa. Cómo fluye la información. En una célula. Ojo, estamos hablando de una célula tuya. Nosotros tenemos millones, millones, millones y remillones de células. Vamos a dibujar una célula. Una célula. En el núcleo de la célula. Nosotros tenemos el ADN en forma de cromosomas. Los cromosomas son paquetes de ADN. Así, bien empaquetadito. Vamos a desempaquetarlo, mira. Sacamos. Hay proteínas. Estonas. Esto nos interesa. Esta sería la molécula de ADN. Estas rayitas son las unidades, pues. Los nucleótidos. Pa, pa, pa. Enrolladito, vincelio. Ala, ¿cuántos habrá? Millones y remillones de estas unidades. Ahí está la información. Doble hebra. ¿Qué es doble hebra? Doble cadena. Enrollada así en espiral. En doble espiral. Ya, a ver. Falta explicarte bastante. Solo te estoy dando la idea. Vamos a suponer también que esta sea una célula tuya. Este círculo. Y ahí está el núcleo, mira. Este es el núcleo. Este es el núcleo celular. Y en el citoplasma, ¿qué cosas tenemos? Aminoáceos. Esos aminoáceos de dónde han venido. A ver, chicos. Esos aminoáceos de dónde han venido. De las proteínas que hemos comido. Entonces, las proteínas que comiste con la carne. ¿Qué te he contado ya, no? La proteína del pescadito. Nosotros hemos digerido. En nuestro sistema digestivo hemos obtenido los aminoáceos. Esos aminoáceos que están en forma acá de bolita. Pasaron a tu sangre. Después de comer carne, los aminoácidos van a tu sangre. ¿Y la sangre se encarga de qué cosa? De transportar los aminoácidos a todo el cuerpo. A todas las células. A las neuronas. A los músculos. Al hígado. Todo, 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 todo. Si se va al músculo, con esos aminoácidos se fabricará proteína muscular. Si se va a tu ligamentos, con esas proteínas se fabricará colágeno. Si se va a tu médula ósea, con esos aminoácidos se fabricará, ¿qué cosa? Hemoglobina. Obviamente, la información está en el núcleo de las células. Ahí está, mira. ¿En forma de qué? De ADN. Ahí está el ADN, mira. No es así chiquitito. Es un esquema nada más. Es una representación. Es una idea. El ADN. Tremenda molécula está ahí en él. ¿Quién te dio ADN? Papá y mamá. Mamá te dio 23 cromosomas hechos de ADN. Papá te dio 23 cromosomas hechos de ADN. Es la idea, chicos. Tranquilos que esto vamos a ver de a poquito. En el núcleo celular se copia la información. ¿En una molécula de qué? De ARN. El ARN copia la información del ADN. Ahora la información. Es como si tú copias de una receta, copias a otra. El ARN. Al proceso se le ha llamado transcripción. Transcribir es copiar. Pero la molécula copiada, ¿qué es? ARN. Acá tienen doble cadena. De una cadena se copia. La del otro es complemento. Se copia. Este es el ARN. Ya. Del núcleo. También se forman en el núcleo moléculas de ARN ribosomal. Que se empaqueta bonito. Y forman los ribosomas. Este es el ribosoma. En este ribosoma. Se van a unir estos aminoácidos. Para fabricar a la proteína. Mira. Entonces el ARN mensajero sale. Sale. Y le lleva la información. Ribosoma. Elabora esta proteína que me indica el núcleo. ¿Con qué voy a formar esta proteína? Con estos aminoácidos, pues. Tómalos. Únelos. Encadénalos para formar la proteína. Sí, pero que alguien me ayude. Pues ya, ya, ya. Te voy a mandar un ayudante. El ayudante, ¿cómo se llama? Del núcleo sale también. ARN de transferencia. Esta molécula ha sido dobladita en trébol. Con tres bolitas o bucles. Se llama ARN de transferencia. Mira. Tenemos acá tres tipos de ARN. El ARN mensajero. El ARN ribosomal. Y el ARN de transferencia. El de transferencia. Como su nombre dice, transfiere. Transporta. Estos aminoácidos. ¿Hasta dónde? Aterribosoma. Mira de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Qué tenemos en el núcleo? ADN. Se copia la información. ¿En forma de qué? De ARN mensajero. Por transcripción. ¿Por qué se llama mensajero? Como su nombre lo dice, lleva el mensaje del núcleo al citoplasma, pues. Del núcleo sale una molécula grande. Que forma el ARN ribosomal. Mira, el ARN ribosomal. Ya. El mensajero va a salir para que el ribosoma elabore la proteína. Le lleva el mensaje. Le lleva el chisme del núcleo. Elabora la proteína. Ya. El ARN ribosomal. ¿Quién ayuda? El ARN de transferencia. Va a tomar aminoácido. Por aminoácido. Y lo va a ir llevando ¿a dónde? A ribosoma. Uno por uno. No lleva cualquier aminoácido. Acá hay códigos también. Esta cabecita tiene códigos. Va a cargar aminoácido con su código. Todo se maneja con códigos acá. Cada aminoácido va a ser llevado acá. Y uno por uno se va uniendo. Elabrándose ¿qué cosa? Una proteína. Esta es la proteína, pues. Es la cadinta que está acá abajo. Se forma la proteína. Y esa proteína que se forma en cada citoplasma. Va a ayudar a formar tu color. Es para sonar tu color. Tu talla. Tu forma. Tu función. Ah, ya. Pero por célula. Repito. Tu cuerpo se fabrica por tus células. Cuando nosotros nos alimentamos. Le estamos dando de comer a nuestras celulitas. Nuestras células se elaboran y nos fabrican. Nos forman la piel. Nos forman los cabellos. Nos forman nuestros músculos. Nos fabrican. Cuando tus células fallan, falla todo tu cuerpo. Ya de acá en dos semanas estaremos haciendo la estructura celular. La otra semana empezamos eso. Somos virus una partecita chiquita de célula. Y de ahí continuamos con la célula. ¿Qué les parece? Pero yo quiero primero que entiendan eso de las moléculas. El proceso aquí es bastante complicado. Eso que te he comentado yo. No tienes que aprenderte ahorita de memoria. Tranquilo. Sobre la idea. De cómo sucede. Yo de acá te voy contando por partes. Esto también se va aprendiendo por partes. Como te repito, hoy solamente la idea. En el núcleo tenemos en la ADN. Y eso como se sabe, por estudios bioquímicos. Se ha mirado la síntesis de proteínas con técnicas bioquímicas. Así se sabe por estudio. No porque a alguien se le ocurrió. Ni tuvo una inspiración divina. Hay estudios moleculares. Sí que he hecho durante décadas. Por muchísimos estudiosos. Por miles de estudiosos y científicos especializados. Esto se ha hecho por eso. No porque a alguien se le ocurre. Por eso te decía. Que cuando la gente habla sin saber. Hablan tonterías. Dentro de su ignorancia creen que saben. Pero para aprender esto, chicos, pasa mucho tiempo. Hay que estudiar. Hay que chancar. Hay que practicar. Hay que comerse libros. Hay que quemarse las ventañas. Esto no es nada sencillo. ¿Qué te parece? Entonces cuando alguien te quiera decir cosas, pregúntale, ¿qué has estudiado? No, ¿qué has estudiado? ¿Has estudiado medicina, ciencias biológicas, tecnología médica? ¿Conoces este asunto? No, pero nada. Yo soy pitagorino. En pitágoras me están dando una formación científica. No es porque tú lo dices. ¿Te crees mucho porque estás en pitágoras? Claro, pues tienes que creértela, pues, sí o no. ¿Quién te va a decir algo? ¿Tu tío que no sabe nada y quiere hablar? ¿El conspiranoico ese, tu tío que dice que las vacunas son malas? ¿O no, Diego? Con orgullo. Claro, yo estoy en ciencias. Oye, he hecho código genético. Vas a venirme aquí a florear. ¿Qué por aquí? ¿Qué por ahí? ¿Sí o no, Diego? Claro, pues. Chicos, hasta acá. Este pedacito que les he contado, que todavía no hemos explicado mucho. Este pedacito que les he contado, chicos. ¿Se comprende? Todavía no quiero que aprendan todo. Solo quiero que se comprendan. Ahorita vamos a detallar cada uno. Esto, 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 esto. Recuerda que la comida, nuestra proteína, nos da la materia prima, pues. Y los aminoácidos nos dan, pues, este, la materia para fabricar nuestra proteína. Hasta aquí está interesante. ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Alessandro, interesante, interesantísimo, chicos. O sea, tienes que, tendrías que meterte a las células para entender todo eso. Y nos hemos metido a las células. ¿Y quién se ha metido a las células? Los bioquímicos, pues. Nosotros lo que hacemos es entender esa información porque es complicada. Hacer una especie de síntesis y explicártela a ti de manera sencillita. Esa es la búsqueda de la ciencia, chicos. La ciencia no es rayarte a ti, sino comprender los procesos y explicártelos de la manera más, más sencilla posible. Posteriormente tú te vas a rayar cuando estudies una carrera, no sé, de ciencias. Te rayas, te enfermas, que tuve el cerebro, convulsiones si quieres. Ahora, así. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Sigamos explicándote un par de cositas. A ver, ¿cómo es el ADN y cómo es el ARN? Ambos están hechos de cadenas, pero te tomas agüita. A ver, te sigo contando. Mira el ADN. No, hijo, es una molécula larguisísísísima, Diego. Larga, larga, larga. Mira, sí, papi, mira, mira, mira. Ese es el ADN, mira, papi. Larga, 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 avanza, mira, 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 papi. Larga, 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 larga. Se empaqueta bonito y se forma el cromosoma. Ahora sí, ahora sí. Es como una chompa tejida de ADN. O sea, es una cadena larguisísísísísísísísísísísima. Y ahora sí. ¿Qué? No son miles, es una cadena larga. Creo que Diego ha entrado tarde o Diego. Diego, no seas chistoso, eh. Bueno, te sigo contando. Este es un pedacito de ADN. Este es un pedacito de qué? De ARN. A ver, ADN, ARN. Mira. Así es el ADN. Esta molécula que está acá, está acá. A ver. Este pedacito que está encodadito es esto que está aquí. ¿Viste? Esto que está aquí. Ya. Esto que está aquí sería el otro. Y así, así dobladito en doble hélice. Mira que aquí hay cada, a ver. La P es un fosfato. Esta parte moradita, esta pentosa es un, este pentágono es una pentosa que es un azúcar. Este es un compuesto nitrogenado. Llamada base nitrogenada. Estos tres componentes, fosfato, más azúcar, más base nitrogenada, forman un nucleótido. Otro nucleótido. Y acá otro. Aquí, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco nucleótidos. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco nucleótidos. Mira que están en dirección contraria. Está para arriba y está para abajo. Por eso se dice que en el ADN, las dos cadenas o hebras, también llamadas hebras, cadenas o hebras, son antiparalelas. En medio, para que esta hebra se una con la otra hebra, acá hay puentes de qué? De hidrógeno. Mira. Hay atracción. Puente, 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 puente. Esta es timina, adenina, dos puentes. Timina, adenina, dos puentes. Citosina, guarina, tres puentes. Adenina, timina, dos puentes. Guarina, citosina, tres puentes. ¿Qué les parece? Así chiquito nomás. Igual acá, solo que acá solo tendría que una y no dos. Tienen diferencias y también similitudes. Ahí hay una diferencia ya. Que el ADN tiene doble cadena, el ARN una cadena. Esa es una similitud, esa es una diferencia, digo. Bueno, ambos tienen nucleótidos. Ejemplo. Este es el nucleótido de ADN. Mira. Acá hay fosfato. Acá hay azúcar pentosa. Acá hay base nitrogenada. Estos números son las posiciones de los carbonos de esta pentosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. Acá hay oxígeno. El carbono 5 se une con el fosfato. El carbono 1 con la base nitrogenada. Solo para que tengas una idea. No tiene que aprenderse los números. Es para que sepa de qué se trata. Esto no es cero, este es oxígeno. A de azúcar. Ya. Ahora te digo porque sé, citosines. El ARN también tiene igual. Tiene fosfato. Tiene azúcar pentosa y base nitrogenada. Ya. Pero tiene cierta diferencia, sí. El fosfato es diferente. Es igual en ambas. El fosfato. El azúcar es diferente. El azúcar del ADN se llama ribosa. Perdón, desoxirribosa. Esta es su fórmula. C5H10O4. Allá. En el... En el... En el... En el... En el... En el... Otro nucleótido. Mira. El azúcar se llama ribosa. C5H10O5. Mira. C5H10O5. Acá hay un oxígeno menos. Más. El... Ya. Y las bases cuáles son. En el ADN encontramos estas cuatro. Mira. Adenina, guanina, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina. A de adenina, G de guanina, C de citosina, T de timina. ¿Ya? Entonces, lo que está acá. Mira. Acá que habría timina, timina, citosina, adenina, guanina. ¿A qué? ¿A qué hay? Adenina que se complementa con timina siempre. Si hay timina, cae adenina. Si hay timina, cae adenina. Si hay citosina, guanina. Si hay natimina. Mira que acá no hay timina. Solamente va a ser así. A con T, C con G. G con C, T con A, T con A. No hay otra forma de unir. Ya. ¿Cuáles son las bases de la ARN? Prácticamente las mismas. Adenina, ahí en las dos. De acá te digo cómo son. Este es guanina. También. Citosina. Acá está C de citosina. Así es la citosina. Tiene un anillo de seis carbonos. Acá. Y acá, timina. Pero acá no hay timina. Acá hay uracil. Que se parece a la timina, pero no es la misma. Tú sabes, chicos, que cuando cambia es un átomo. Ya la molécula cambia, si no. En el ADN encontraremos. Adenina, guanina, citosina, timina. En el ARN, adenina, guanina, citosina y uracil. Así se les ha llamado a esas moléculas. Fueron estudiadas poco a poco. Poco a poco. Ahora se sabe que son así. Esto no se conocía en el siglo XIX. Esto se conoció en el siglo XX por estudios e investigaciones. Los nombres son formalidades. Se le puso adenina, se le puso guanina, se propone el nombre y se quedó. Para siempre. Una vez que el nombre ya se establece, nadie lo cambia. A ver, cambia el nombre. No, ya no le quiero llamar ADN. Ahora le quiero llamar ADM. Porque se me ocurre. No. En la ciencia y la formalidad, en el lenguaje científico, en el lenguaje formal, no hay que yo le pongo una letrita de más porque me parece, ¿no? Yo no le voy a llamar Nucleotide. No, Nucleotide. No, 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 no. Acá no hay. No, uracil no termina con O. ¿Qué tal si le dice uracile? No, no, no. Adenine. No, no hay. No hay acá. Acá es el lenguaje formal. Porque aquí y en todo el mundo se entiende así. Esos lenguajes formales. Esta es una jerga biológica que se utiliza para poderlos entender. Acá y en la China. Bueno, en inglés es uracil. Citocin. Guanine. No, en inglés. Ya, te sigo contando. Porque es en diferente idioma. Cinco, tres. ¿Qué es eso, profe? Y el otro. Tres, cinco. ¿Qué es eso? Ah, mira. Se llama cinco, tres. Por la posición, mira, del fosfato. Que se une al carbono. Cinco, mira. La siguiente es tres. Mira. Cinco, tres. Ahí está, mira. Cinco, tres. Cinco, tres. Cinco, tres. Por eso toda la cadena se llama cinco, tres. Por la posición de este carbono. Cinco, tres. Al revés es acá. Porque como la molécula está doblada. Digo, está en sentido contrario. Acá. Tres. Cinco. Tres. Por eso, tres, cinco. Pues una cadena se le ha llamado cinco, tres. La otra tres, cinco. Eso también es formal. Eso también es convencional. Es química, pues. Que indica la posición de los carbonos. Ya. Ese es convencional. Una cadena cinco, tres. Y como la otra cadena es antiparalela. Se llama tres, cinco. Ya. Mira. En medio, ¿qué cosa hay? Puente de hidrógeno. Te conté. Puente de hidrógeno. ¿Cómo son? Siempre se complementa así. A siempre se complementa con T. Siempre. Mediante dos puentes. Ahí está, mira. A con T, dos puentes. Uno, dos. A con T, dos puentes. Uno, dos. A con T, dos puentes. Uno, dos. Y citocina con guanina. Siempre con tres puentes. Citocina con guanina. Siempre es así. Eso se ha descubierto, se ha determinado que es así. Si no es así, no hay reacción química. No es que yo lo diga, no es que a alguien se le ocurrió. Se ha descubierto que hay tres puentes. Y acá hay dos. Eso por estudios inferenciales. Utilizando también técnicas bioquímicas. Bioquímicas. Difracción de rayos X. Toda una serie de técnicas físico-químicas, chicos. Entonces, después de haber estudiado con esas técnicas físico-químicas, se sabe que el ADN es así. ¡Ah, su tremendo! Así es, chicos. Así es este estudio. Es el producto de estudio e investigación. Te sigo contando. En ambos hay enlace entre los nucleótidos. Que se llama enlace fosfodiéster. Así como en el carbohidrato. Hay enlace glucocídico. En la grasa. Hay enlace éster. En la proteína. Hay enlace peptídico. En los astroencléicos, ¿qué hay? Enlace fosfodiéster. Así se llama enlace fosfodiéster. En los astroencléicos. Ya. Hasta acá, chicos. A ver, podemos ahí comparar. El ADN tiene dos cadenas. El ARN, una cadena. En ambos hay fosfato igual. ¿Qué es lo que se llama? En ambos hay azúcar. Pero el ADN tiene azúcar. Desoxirribosa. El ARN azúcar ribosa. En ambos hay bases nitrogenadas. En ambas hay adenina. Sí. Guanina. También. Citosina. También. Timina. No. Timina hay en el ADN. uracilio en el ARN. ¿Qué les parece? Eso es. Estamos destripando la molécula. Un solo, un pedacito chiquitito de ADN. Porque la molécula es tremendamente más larga. ¿Y un pedacito de qué? De ARN. Ya. Te sigo contando. Estamos destripando el ADN. A ver. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Las bases. Se llaman bases púricas. A las que derivan. De una proteína llamada purina. Y son guanina y adenina. Acuérdate. Puga. 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 P-U-G-A. Para que no te olvides. Púricas. Guanina. Adenina. Así son. Guanina. Adenina. Se parecen. Pero no son iguales. Mira esta parte. NH2. Acá no. Esta parte está en otra posición. Purinas. Purinas en inglés. Guanina. Adenina. No. Guanina. Adenina en inglés. Ya. No es mi cuerpo. No. No es mi cuerpo. Ya. Mira. Guanina. Adenina. Bases púricas. Las pirimídicas. Derivan de qué? De la proteína pirimidina. Observa cómo son. Citosina. Timina. Y uracilio. ¿No? Allá. Acá. Púricas. Guanina. Adenina. Pirimídicas. Citosina. Timina. P-C-T-U. U-R-A-C-L. P-C-T-U. P-C-T-U. Mira acá. P-U-G-A. P-U-G-A. P-C-T-U. Ya. Si te olvidas así ya merece la muerte. Mira. Citosina. Timina. U-R-A-C-L. Se parecen, ¿no? Pero no son iguales. Estas son las bases. Estas bases son los códigos genéticos. Los códigos genéticos no son los fosfatos. Porque el fosfato se repite en todos los nucleótidos. No son los azúcares. Porque es el mismo en toda la molécula de ADN. Las que diferencian son las bases nitrogenadas. Adenina. U-A-N-A. Citosina. Y timina. Ya, ya. ¿Cómo se forma el enlace fosfodiéster? Uniéndose. El grupo H. De un nucleótido. Con el carbono del otro. A ver. Así es. Mira. El enlace fosfodiéster. Une los azúcares. Fosfato. Azúcar. Fosfato. Azúcar. Los azúcares. Mira. Fosfato no se une con la base. Acá hay una base pirimídica. Mira por el anillo. Acá hay una base púrica. Mira que hay una pues. Ya. Cuando se une el fosfato. Se libera agua. Y se forma el enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Ya. Esta molécula se llama nucleótido. Si le quitas el fosfato. Se llama nucleócido. Esta molécula se llama nucleótido. Si le quitas el fosfato. Esto solito. Se llama nucleócido. O sea que el nucleócido. Más el fosfato que forman. El nucleótido. Nucleócido. Más fosfato. Nucleótido. Y como acá se une. Ya se forma el enlace. Y otro. Y otro. Acá. Como hay dos moléculas. Se ha formado un enlace fosfodiéster. Chicos. Hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Hoy le está dando calambre cerebral. Hoy ya están convulsionando. Te repito. Esto así nomás no le sabe la gente. Tú los estás aprendiendo acá con nosotros. ¿Ya? Puga. Guanina enina. Pisiti. Ya. U. Enlace fosfodiéster. Así se llama. ¿Siguen acá? ¿Siguen acá? Hoy le dio calambre. ¿Ah? Habla. Todo bien. Dice Alejandra. Acá se le enlace hija. Mira, 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 mira. Este es un enlace. Este es un nucleótido y otro nucleótido. Le pones el fosfato. Se une. Simple. El fosfato pega los dos. Si le quitas el fosfato. Se desprende. Si unes el fosfato. Se pega. Nada más. No hay nada del otro mundo. El enlace del fosfato. Y los azúcares se llaman fosfodiéster. No hay nada del otro mundo. Estas son las bases púricas. Que derivan de la purina. Derivan de la pirimidina. Esto es lo que he explicado. Y esto ya lo he explicado anteriormente. Solo te he comentado. Un par de asuntitos más. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. A ver. Un estudioso. Erwin Shargaf. Mira. Erwin Shargaf. Estudiando. Muchísimas. Muchísimas muestras de ADN. Uno. Uno. Y otro. Y otro. Llega a la siguiente conclusión. Que la cantidad de adeninas. Es igual a la cantidad de timina. O sea. Si hay 20 adeninas. Hay 20 timinas. Y que la cantidad de citocina. Es igual a la cantidad de guanina. Si hay 30. 30. Por ejemplo. 15. 15. 8.000. 8.000. Igual acá. 15. 15. 5. 5. Esto es eso. Si te dicen que haga 20. Te obligado debe ser 20. Porque son complementarios. ¿No? Chargaf demostró que una molécula bicatenaria de ADN. La cantidad de adenina. Es igual a la cantidad de timina. Y citocina igual a guanina. Ya. También demostró lo siguiente. Que adenina más guanina. Que son bases púricas. Suman 50%. Citocina más timina. Otro 50%. Ya. Y adenina es igual que citocina más timina. 50% y 50%. Así es. Consecuentemente. Mira. La suma. De todo. En el porcentaje. Si hablamos en porcentaje. Que es el 100%. Se puede calcular fácil. Basta que te den de uno. Supongamos. Que te dicen que la adenina tiene 10%. Tú rápidamente. Ah. Si este 10. Te también 10. Porque son iguales. Según la ley de Chargaf. Según lo que él estudió. No porque se le ocurrió. Entonces 10. Acá 10. 20. Como falta 80. Porque son 100. Como estos son iguales. 40. 40. De nuevo. Si dicen que guanina. Guanina. Es 20. Citocina también 20. 20. 20. 40. Como son 100. Acá queda 60. 30. 30. Ya. A ver. Timina. Te dicen 5. No. Te dicen. 35. Adenina también 35. 35. 35 más 35. 70. Como queda 30. 15. 15. Y así cualquier número tú puedes hacer. Tú lo sumas. Y lo tienes que. Tienes que darte 100. 100%. Pero tú sabes que adenina es igual que timina. Es más. Si te dicen. A 13. G 37. ¿Por qué? Porque sumas 50%. Pues. T. Te dan 8. No. Te dan 8. Citocina pues este. 42. ¿Por qué? Porque es 50%. Claro que más fácil es así. 8. 8. 16. Ah. ¿Cómo quedan? 84. 42. A ver. Bien fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Bien chévere. A ver. Me dan la clave de esa. Me dan la foto. Bien fácil, ¿sí o no? Bien fácil. Bien fácil. ¿Por qué me dicen 22 si no hay clave de 22? ¿Por qué me dicen 22 si no hay clave de 22? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen 22 si no hay clave de 22? ¿Por qué se sienten 22? Facilón, 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 a ver, la cena, 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 la duplicar para que el ADN se mantenga constante para que se mantenga constante ¿ya? siempre el ADN se tiene que duplicar, pero eso veremos en la parte de ciclo celular el ADN tiene que duplicarse ah, espera se colgó, se colgó, espera un ratito el ADN tiene que duplicarse la duplicación del ADN es la síntesis del ADN espera un ratito que se ha se ha cerrado mi ya a ver a ver a ver pero para qué van a tomar la captura de pantalla si yo les envío este material Pablo Pablo, que no ves tu material después que yo lo cuelgo papi, a ver, cuéntame a ver a ver ¿es necesario que lo tomen captura? no es necesario ¿por qué? a ver, ¿por qué? ¿por qué no es necesario que lo tomen captura? a ver, cuénteme no tienes que memorizar no, no memorizar se te va a olvidar no, no, no a ver tú revisa este material después sacas tu cuadro sinóptico haz tu cuadro tu mapa conceptual así se aprende no memorizando ¿viste? ajá es más usted tú vas a ver vas a ver esto de nuevo porque tú vas a buscar en el material yo lo guardo también yo envío este material para que ustedes lo puedan ¿qué cosa? revisar en casa terminando el material yo los envío ajá, a ver, a ver ¿no están revisando el material? ajá a ver me envían las tres claves no, una por una no Araceli las tres no, una por otra Gracias. Gracias. Ya, a ver qué tal les fue. ¿Cuál es la relación? La primera es facilita, ¿no? Dedo. Primero es DNA, RNA, proteína, esto es característica, ¿no? Esta está fácil. Segundo. Segundo, a ver. Brisa. Cuando digo que envíen las tres juntas, se entiende Brisa. ¿Por qué no me hacen caso a lo que les digo, hija? A ver. Brisa envía primero la una, después otra tres. ¿Por qué no siguen instrucciones, chicos? Pues después se equivocan, pues. Ah, ¿viste? Le digo, envíen las tres, pero envían una por una. Le digo que el material lo voy a guardar. Profe, quiero tomarle captura. Yo les he dicho. Que nadie me pida que regrese, que tome captura, que me fui un rato. No, 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 no. Si no demoramos, chicos, ¿ah? A ver. A ver. Enunciado de charga, facilazo, ¿no? Facilazo. Aenea más buena es igual que citocina más timina. Y la tres, y la tres, presente en el núcleo células eucarísticas. En el núcleo, en el núcleo están. Oye, también hay en las, en las, este, también hay en las prokaryóticas, ¿no? En las bacterias. Oye, ADN también hay en el mitocondrio también. Ahora te digo un par de cosas. ¿Cuál es una, cuál es, cuál es una característica del ADN? Ah. Que posee dos cadenas antiparalelas, ¿no? Una cinco, tres. ¿Y la otra qué? Ah, tres, cinco. A ver. Comparando el ADN y el ARN. ¿Dónde se localiza el ADN? En el núcleo celular. En el núcleo loco. Cromosomas y cromatinas. Mitocondrias. Ah, sí, también tiene la mitocondria. Cloroplasto. Y te contaré por qué. También tiene su propio ADN. Las bacterias y los desoxivirus. Como el virus de la varicela. Como el virus del papiloma. Que vemos la otra semana. ARN, ¿dónde está? En el núcleo celular. En el nucleolo. En las mitocondrias. En los cloroplastos. En las bacterias. En los ribovirus. En los ribosomas. ASU, también. Síntesis del ADN se llama replicación. En ciclo celular. No te contaré eso con detalle. La síntesis del ADN se llama transcripción. Que te conté. Cadena del ADN, dos. Bicatenario. Cadena del ADN, una. Monocatenario. Fosfato del ADN, sí hay. En los dos hay fosfatos. El azúcar tiene desoxirribosa. Sí. Y el azúcar del ADN, ribosa. El ADN tiene desoxirribosa. El ADN ribosa. Bases nitrogenadas. Las bases púricas. Adenina guanina. Y las pirimídicas. Citocina timina. Ah, ya. Adenina guanina. Adenina guanina. Citocina timina. Citocina uracilo. ¿Te acuerdas? Las bases púricas son iguales. En la ADN, pero no las pirimídicas. Citocina sí. Pero acá hay timina, acá hay uracilo. En vez de timina. Ya, a ver. Unas cuantas preguntas más. A ver, ¿qué tal te va? Envíeme las tres juntas, ya. No una por una brisa. No una por una brisa. No una por una brisa. A ver. ¿Qué forma presenta el ARN mensajero? Lineal. Pues, no, lineal, claro. Lineal. ¿Qué función presenta el ARN? Participa en la síntesis de proteínas. ¿Qué características no corresponde al ADN? Dedo. Claro. Muy bien. Hasta acá, chicos. Les va muy, muy, pero muy bien. Prácticamente no sé qué. Por ahí, ¿alguien que está marcando algo diferente? ¿Sí? Los que han marcado algo diferente, chicos. ¿Han corregido? A ver, cuéntame. Eso me interesa. No tanto que se equivoquen y tengan todas bien. Si han hecho todas bien, está bien. Si alguien se equivocó, chicos. ¿Han corregido? Y si aún tienen dudas, háganme saber. No, la siete no importa. Por eso le dije las tres. Ya. Ya, la otra no importa. Pues es muy fácil, la siete. Ya, pero yo les he dicho varias veces que el ARN es lineal, ¿sí o no? ¿Te he dicho que es forma de trébol? Ese es el de transferencia. Hemos hablado 30 veces del ARN mensajero. ¿Te he dicho que es globular? No, ese es el ribosomal. ¿Complejo? Peor, pues. Hemos dibujado varias veces el mensajero. Ya, ahora sí. A ver. Te voy a contar entonces cómo se forma esa vaina de la proteína. La transcripción es la síntesis del ARN usando como molde al ADN. A ver, así es. Si este es el ADN, por transcripción que se formará el ARN mensajero, que es lineal, mira. Mira. Interviene la enzima transcriptasa o ARN poliberasa. Observa. Si la cadena de ADN es así, ¿cuál será su cadena complementaria? A ver, ¿cuál será su cadena complementaria? Si es 5, acá ¿qué ves? ¿G con qué? Con C. T con qué, con A. A con qué, con T. C con qué, G. G con C. T con A. A con T. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Mira. G, C, T, A, A, T, C, G. Ya. Profe. ¿Y cómo se formaría el ARN mensajero? Complementando así, mira. Si el ADN, mira, mira. Si el ADN tiene guanina, el ARN acaba de tener citosina. Igual como si fuera ADN. Si el ADN tiene citosina, el ARN tendría guanina. Acá, mira. Si el ADN tiene timina, el ARN tiene adenina. Profe, está ahora es igual. Claro, es igual. Pero si el ADN tiene adenina, acá tú no vas a poner timina porque no hay. ¿Qué le vas a poner? Uracil. Por lo tanto, ¿cuál sería la cadena de acá, mira? A ver, escríbame los tres primeros nucleótidos de este ARN mensajero. Si hay C, A, T, acá, ¿qué debe ser? A ver, si hay tres C, A, T, acá, ¿cómo sería? Si hay tres C, A, T, acá, ¿cómo sería? ¿Qué letras van acá? Las tres primeras nada más. Lógico, lógico. Por eso no se apuren, no se apuren. G, U, A. ¿Sí o no? Y después viene C, G, U, A. Ya, habla, habla, habla. Ya, profe. Está facilito, ¿sí o no? Ya. Cada tres nucleótidos acá, mira, G, U, A es un código. Ahora se ha descubierto que son los códigos de tres. Tres G, U, A es un código. C, G, U, otro código, A, C, U. Acá hay tres códigos, llamados codones. Las bases, como son cuatro, A, G, C, U, se combinan de tres en tres. Eso se ha descubierto. Cada triplete, o sea, cada tres tripletes se llama codón. En el ARN mensajero se forman 64 codones en total. Ah, 64 codones en total. ¿Sí o no? Ay, 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 ya. Entonces, ¿qué les parece? ¿Ya? Ya, ya, ya. Cada codón codifica, ¿qué? A un aminoácido. A ver, ¿cómo es eso? Miren, chicos. Vamos a suponer. El código genético es así. Supongamos que el ARN mensajero sea así. G, U, A, C, G, U, A, C, C. Entonces, profe, ¿y esto? Este es un código para un aminoácido. Se llama codón. Codifica un aminoácido valina. Ahora se sabe que es valina porque se ha descubierto o se ha estudiado. Y se han construido tablas para los aminoácidos. C, G, U, codifica el aminoácido arginino. Así se codifica el aminoácido treonino. Entonces, esta secuencia, este es el código genético. La correspondencia, codón aminoácido, es el código genético. Entonces, mira, como hay nueve nucleótidos acá, G, U, tres, tres, hay tres codones. Un codón triplete. Otro codón y otro codón. Y cada codón que codifica a un aminoácido, o sea, uno, dos, para tres. Entonces, la secuencia de codones, G, U, A, C, G, U, A, C, C, codifica la secuencia de aminoácidos. Ahí está, tres aminoácidos. Valina, alginina, atranina, que es la que está acá. Profesor, ¿cómo sé? Ah, porque hay cuadros que se han hecho. Este código vale para todos los seres vivos. Vale para el perro, vale para el gato, vale para todos los seres vivos. G, U, A, codifica valina en la zanahoria, también en el perro, también en el hongo. C, G, U, codifica arginina en el perro, también en el humano y también en tu gatito. El código es universal. También llamado estándar, ¿no? Mira, eso se ha descubierto poco a poco y se ha construido una tabla de aminoácidos. A ver, ¿cómo es eso, profe? Vamos a suponer que este es el código del ARN mensajero. Mira, código del ARN mensajero. Tiene los siguientes codones. AUG, ACG, GAG, etcétera. Te preguntan, ¿y cuál sería la secuencia? No te tienes que aprender este cuadro por si acaso, chicos. Yo solo te explico para que sepas cómo se lee. Tú dices, a ver, a ver, ¿cómo sería, profe? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? El AUG, hay que buscarlo acá. Mira, mira, a ver. El código genético tiene 64 codones en total. 64. 64, 61 codifican aminoácidos. Incluso este verde. AUG que codifica metionina. Este verde es el codón de inicio. Le indicará al ribosoma que va a empezar. Esos rojos son de esto. Cuando el ribosoma lee este código, va a decir para. Para, rojo, pues, semáforo rojo. Para. UA, UAG, U1. Los otros 61 sí codifican aminoácidos. Esos tres se hablan de esto. Ya, a ver, por ejemplo. AUG, metionina. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo metionina? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo es AUG? El primero lo vamos a buscar siempre aquí. A. El segundo lo buscas aquí. AU, mira. AU. AUG. Ahí está. AUG, metionina. El segundo, ACG. Mira, A. Sí. ACG. Ahí está. Treonina. Ahí está. Treonina. Esto va a ensamblar el ribos. GAG. ¿Cómo sería GAG? A ver, G. Mira, siempre busca acá primero la G. GA, acá está. GAG. Ahí está. GAG. Glut. De glutamina. CU. Busca la C acá primero. Acá siempre acá. La C. CU. 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 Ahí está. Leucina. Leucina. CGG. A ver, C. Mira. C. CGG. Ahí está. CGG. Ahí está. ARG. 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 AGC o AG. ARG. Ahí. AGC o AG. Claro. Acá sería, ¿qué cosa? Serina. No. Ahí. 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 Y stop. UAG. Stop. Ahí está. UAG. Stop. Entonces, cuando el ribosoma lea, va a empezar acá, va a alargar la proteína y va a leer esto para terminar. Eso te lo voy a contar ahorita de nuevo. Ya. De nuevo, de nuevo. Mira. El código genético es específico para cada aminoácido. Es redundante porque hay, mira, muchos más codones que aminoácidos. Estos nombrecitos que están acá, serina, 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 son aminoácidos. Te repito. Este cuadro no tienes que aprenderte de memoria. Si algún día en la universidad te dan un, haces una clase de código genético, te van a preguntar, te van a decir, te van a dar este cuadro. Y yo me lo sé, me lo sé unos cuantos nada más, el resto no me interesa aprendérmelo. Mira que para la serina hay seis codones, serina acá y dos acá. Para la finilalina hay dos, para la eucina hay seis. Para isoleucina hay tres. Para metonina solamente hay uno. Para valina cuatro. Pues eso sí es que es redundante. Como son solamente 20 aminoácidos y hay 61 códigos de aminoácidos, lógicamente hay de más, pues, ¿no? En promedio tres para cada uno. Esa es una idea nada más, como te repito. Así que este cuadro no tienes que aprender tu memoria. Es para que sepas que aquí están los códigos de cada, si te dan un código, se buscan aquí. Si te dan estos códigos y se va buscando la secuencia, uno por uno. Y así se elabora la proteína. Estos códigos, la célula los conoce lógicamente. A ver, ¿qué más? Mira, mira, mira. Hay tres tipos de ARN. Te dije. El mensajero que es lineal y que tiene codón. Ya te conté. El de transferencia, para reconocer este codón, acá lleva un aminoácido. Tiene que tener un anticodón. Por ejemplo, si el codón es AUG, para que éste lo reconozca debe tener un código complementario. O sea, UAC. Mira, si es A, acá U. Si acá es U, acá. Si es G, sí. Se llama anticodón. UAC. O sea, ante un codón que hay, un anticodón que es también complementario. A con U. ¿Por qué U? Porque es ARN. El ARN ribosomal es el que ensambla los aminoácidos. Y tiene forma así, redondita. Ahorita te cuento de nuevo esto. Mira. Mensajero lineal. De transferencia, el de forma de trébol lleva aminoácidos. El mensajero tiene codón y de transferencia anticodón. Que se complementa el codón. El ribosoma se encarga de ensamblar los aminoácidos. ¿Cómo lo hace? Mira. Mira. Ahí está. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Esto, María, es el ribosoma. Esto de rojo es el ARN mensajero. Mira cómo ingresa. Estos son codones. Codón. Mira, tres codón. Acá. Codón, codón, codón. Esto que está acá de rojito se llama ARN transferencia. Tiene anticodón. ¿Y qué cosa transporta aminoácidos específicos? Esto que está aminoácidos. Esto acá de moradito es aminoácido. Mira. Si el codón es GGG, el anticodón es CCC. Acá está, mira. Porque esto le correspondía. Si el codón es AAA, el anticodón trae el aminoácido. Pero ¿cómo lo reconoce? Porque tiene UUU. Si tiene UCG, mira. A, G, C. Si tiene G, UC, acá, ¿qué tendría? C, A, G. Mira. Y así poco a poco. Lo va colocando. Formando la cadena polipertídica. Cercada a ensamblar los aminoácidos. A ver. Te explico de nuevo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Te explico de nuevo. Mira. A ver, antes de explicarte. Antes de explicarte. Te doy la clave. En expresión génica, el ADN se duplica en el jugo nuclear. Y también se produce el ARN. En el citoplasma se descentizan las prótesis. Es decir, que en el núcleo, ¿qué sucede? La replicación del ADN de la transcripción. El ADN es una macromolécula bicatenaria. Formada por nucleótidos que se unen en las efosfolias. Una cadena se complementa con la otra mediante puente de hidrógeno. Dos nucleótidos en una tira de ADN. ¿Cómo se unen? ¿Mediante qué cosa? Enlace fosfodiéster. Acá. La cadena de nucleótidos, ¿cómo se llaman? Polinucleótidos. Porque son muchos nucleótidos. Observa esto. Aquí sí bien atenta. Mira, mira, mira. Aquí está todo el resumen de lo que te he dicho. Observa. Este es el ADN. Este es el ARN mensajero. Estas son las proteínas que se forman. Esta es la proteína que se ha formado. Bien atentos. Bien atentos. ¿Qué te voy a explicar? Mira. Este es el cromosoma hecho de ADN. Mira, mira, papi. El ADN está recontralargo. Larguísimo. No sé quién me preguntó. Ahí larguísimo. Esta es la enzima llamada transcriptasa o ARN polimerasa. Se encargará de formar, ¿qué cosa? Al ARN mensajero. Ahí está. Esto que está dentro formándose es el ARN. Mira, 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 mira. ¿Por qué sabes que es ARN? Timina con adenina. Adenina con uracilo. Citosina con guanina. Guanina con citosina. Esos tres forman un codón. Otro codón. Y así, mira. Mira cómo se está formando. El ARN. Se sigue formando. Se sigue formando. Se sigue formando. El ADN luego se cierra. Y el ARN sale. Estamos en el núcleo de la célula. Este mensajero debe ser depurado. Debe ser limpiado. Algunas cositas que deben eliminarse. Se eliminan. Viene una enzima corta. Ensampla. Esto se llama ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo. Mira. Por los poros del núcleo. Este es el núcleo de moradito. Esto de azul es el citoplasma. Estamos en el citoplasma. En el citoplasma, ¿qué cosas están? Los ribosomas. Esto de marrón. Es el ribosoma. Unidad mayor. Unidad menor. Este es el ARN mensajero. Que está ingresando. ¿Quién viene acá? El trébol. ARN de transferencia. ¿Qué está llevando en su cabecita? Aminoácidos. Este es el ARN de transferencia. Y estas tres cositas que están acá. Se llama codón. Mira, codón UCA. Seguro que el anticodón es AGU. Mira, AGU. No te dije, mira. UCA, AGU. El otro que era. CAC, el otro que era. G, U, G. Mira. Acá igual. Ah, y así. Estos se dan de transferencia. Van llevando. Colocan codón. Anticodón. Aminoácido. Codón. Anticodón. Acopla. Aminoácido. Codón. Anticodón. Acopla. Aminoácido. Codón. Anticodón. Acopla. Y así se van colocando. ¿Qué cosa? Los aminoácido se enfilan. Excelente, ¿no? Y esta cadenita que está arriba es la proteína. Esa proteína se enrolla. Se acomoda bonito. Y dará la función que necesitas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver de nuevo. De nuevo. De nuevo. Una vez más para que la veas. Mira. Estamos en el núcleo. ADN. G. O gen. Cromosoma. Encima transcriptasa. O ARN polimerasa. Abre al ADN. Abre al ADN. Se forma el ARN mensajero. Plan, 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 plan. Esta es una reconstrucción, lógicamente. Nadie lo ha mirado así. Este es el ARN. Que debe ser depurado. A unos segmentos deben ser limpiados. Aquí en el núcleo. Son eliminados por enzimas. Llamadas ribocimas. Pac. Y se une. Este es el mensajero. El mensajero sale bien chévere del núcleo. Este es el núcleo de morado. Este es el citoplasma. El citoplasma que está en los ribosomas. Ahí está el ribosoma. Este es el ribosoma de marrón. ¿Quién viene corriendo, trayendo aminoácidos? El ARN de transferencia. Aquí tenemos los tres tipos. Mira. Transferencia ribosomal y mensajero. ¿Qué lleva aminoácidos? En la puntita que tiene el anticodón. Que se complementa con el codón. ¿Qué te parece? Y lleva los aminoácidos. Acopla. Deja. Acopla. Deja los aminoácidos. Acopla. Codón. Anticodón. Acopla. Codón. Anticodón. Acopla. Codón. Anticodón. Acopla. El de transferencia es un simple acoplador de aminoácidos. No cualquier aminoácido, lógico. Es según su anticodón. Se van colocando uno por uno. ¿Y qué se forma? Una proteína. Excelente, ¿no? Así terminó. Así termina. ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué tal nos va? Ahí, chicos. Primero esa pregunta. A ver. Primero la once. A ver qué tal te va. En la once. ¿Qué tal te va? 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 Gracias. 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 ¿Por qué, profe? Porque aquí, bueno, acá. 6, 5, 3, 3, 5. La A eliminada. La T con A. La C con G, acá. ¿Pero cuántos? 22, 21 suma. Pues acá, ¿no? Acá. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. ¿No? Entonces, ¿qué sería? Se volvió a cerrar. ¿Serían 21 puentes de qué cosa? De hidrógeno. Ahí va. Un ratito que sea. Ya estamos terminando. Ya estamos en el último round. En el último round. Así es. En el 14. A ver, un ratito. No, me equivoqué. Acá en el 14, ¿no? Dicen, el ADN. El ARN, perdón. 50 cloroplastos y mitocondrias, sí. La rebosito de la timina, falso. Puede ser intermedio de la información verdadera. Se encuentra en el núcleo, también verdadero. Acá tengo la clavecita para que la vayas mirando. ¿Sí? Igual en la 15, a ver. Dice, los acos nucleicos son de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles se encuentran en los nucleótidos que se han formado por transcripción, o sea, ARN? ¿Timina ribosa? No. ¿Cistocina sucio de rebosa? No. ¿Buena ribosa? Sí. ¿Uracina sucio de rebosa? No. ¿Aina ribosa? Sí. Adelante. Ya, esto te doy la clave, porque es tu tarea, ¿ya? Como esto es tu tarea, te doy la clave para que tú primero trabajes la guía. Nosotros les enviamos siempre los ejercicios antes, chicos, ¿sí? Antes, para que ustedes puedan ir mirando. Entonces, les damos la clave, gracias por los aplausos, les damos la clavecita, para que ustedes puedan, ¿qué cosa? Trabajar, ¿no? A ver, chicos, entonces, muy bien, hasta aquí. Lo vamos a dejar, chicos. ¿Qué tal? Interesante, ¿sí o no? Interesante, ¿no? Interesante.